Ya está elevado al rango constitucional el derecho a la salud, nada más que hay que seguir empujando. La semana próxima ya vamos a informar sobre la compra de los medicamentos que nos van a alcanzar para que se puedan entregar de manera gratuita a toda la población que no tiene seguridad social. Y se compraron todos los medicamentos, lo adelanto, a un precio más bajo, justo, porque ya no se presentaron los problemas de corrupción en la compra de las medicinas. Y esto hace que el presupuesto nos rinda de alcance para que todos tengamos las medicinas y nos atiendan. El que tenga seguro va al Issste, va al IMSS, pero la mitad de la población no tiene seguridad social y ya se está garantizando el derecho a la salud.